Sharon, una cantante suiza de la que no sabemos mucho, ve con suma suavidad el destacar en el ambiente musical bailable europeo con un tema al que no le encontramos aún ni el ton ni el son, y sin embargo tiene su encanto, ya que reúne perennemente todas las exigencias que tiene listadas el género high energy para ser considerado como tal. Su contenido no deja de sonar a client hunter y child rose, tonalidades italianas sobreexpuestas o mal distribuidas y sonidos y ritmos muy de la costa oeste de los Estados Unidos. Creemos que se pretende con este trabajo abarcar más mercados del que se puede cubrir y a pesar de ello suena diferente. Quizás esa sea la verdadera intención de este tema titulado Touch Me, sonar a todo y a nada, siendo una propuesta para engrandecer el acervo cultural de la industria high energy en 1989. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!